En Tehuacán, delincuentes atacaron a balazos un establecimiento llamado La Casa de la Manguera. Un hombre de 21 años que atendía el comercio resultó herido de bala en el hombro. Fue un ataque directo contra este establecimiento y se teme que pudiese tratarse de una situación de cobro de piso. Los responsables escaparon a bordo de una motocicleta, sin embargo, más tarde fueron interceptados por la municipal de Tehuacán. Finalmente, estos sujetos fueron detenidos y ojalá a partir de esta detención, la Fiscalía de Puebla pueda determinar si este delito del cobro de piso, si se está cometiendo allá en Tehuacán, como en voz alta muchos empresarios de Tehuacán lo han venido reclamando.